Ahora, como el mundo, la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba, vuelta La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza en tu culo Coneganse ahora, el deseo empieza, abre la cabeza, danza en tu culo Con mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza en tu culo Coneganse ahora, el deseo empieza, abre la cabeza, danza en tu culo ¿Quién puede tomar las muertos del mar? Yo se mete por tu ser Cuando alguien en el sol en el cerebro te deja aquí en la arena ¿Quién puede parar? Yo no puedo bailar, me explora tu cadera Si luego me quema por detrimento, me lo pierdo en fiera La mano arriba, sin ser a sola, la media vuelta, danza el culo No me canse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, danza el culo Para sacar la lectura, viene a mi lado, no te quede parado No me quede seguro, para sacar la lectura, viene a mi lado, no te quede parado Oye, 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 para romperé, yo me la lanzaré Oye, 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 seas por él, no te quede parado Oye, 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 la mano arriba, sin ser a sola, la media vuelta, danza el culo No me canse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, danza el culo La mano arriba, sin ser a sola, la media vuelta, danza el culo No me canse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, danza el culo Para sacar la lectura, viene a mi lado, no te quede parado No me quede seguro Para sacar la lectura, viene a mi lado, no te quede parado Oye, 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 para romperé, yo me la lanzaré Oye, 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 serás por él, no te quede parado Oye, 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 oye... La mano arriba, sin ser a sola, la media vuelta, danza el culo No me canse ahora, yo solo empiezo, rompe la cabeza, danza en tu muro La mano arriba, se llora sola, la media vuelta, danza en tu muro No me canse ahora, yo solo empiezo, rompe la cabeza, danza en tu muro